Bueno, mi nombre es Alexander Mata, tengo 19 años, bueno, este año tomé la decisión de representar a Jesús Nazareno por un motivo muy especial, el cual es porque siempre, siempre había soñado en entrar a la carrera de medicina y gracias a Dios este año él me dio la oportunidad de entrar y yo le prometí a él que si podía entrar yo iba a representarlo a él con todo el amor, entonces por eso estamos acá y viendo a ver hasta dónde él nos quiere llevar, hasta cuántos años más. Un gran reto asumió este joven en este 2019, le corresponderá personificar a Jesús de Nazaret en las diferentes actividades que organiza la parroquia San Isidro Labrador en Pérez Celedón, él forma parte de la hermandad Jesús Nazareno en el Cantón y desde enero comenzó con los ensayos, una promesa lo hizo asumir este papel. Yo siempre he tenido una relación muy bonita con Dios y he intentado tres años, durante tres años entrar a la carrera de medicina y no había logrado entrar, hasta este año que logré entrar porque le ofrecí a él esto, yo le dije Señor si tú me permites entrar a la carrera de medicina yo te prometo que voy a representarte a ti en la procesión de Pérez Celedón. Sus rasgos físicos, el cabello largo y la barba son importantes para hacer el mejor papel. Sí, por supuesto que es bastante duro, pero bueno como ustedes saben ahorita es el tiempo de cuaresma, y la preparación espiritual es lo más importante, entonces también estoy haciendo un poco de ejercicio, en realidad eso fue como tal vez un poco de rebote porque en realidad digamos yo me lo había dejado desde el 2017, ya llevo dos años dejándome el pelo largo, pero como yo vi la oportunidad y yo tenía el pelo largo y todo eso, entonces yo vi la oportunidad también para hacerlo. Parece que me he tomado algunas fotos y al parecer las personas como que dicen ay mira que se parece que bonito, entonces vamos bien yo creo. Esta será la primera vez que Alex asume este papel tan importante y usted lo podrá observar la próxima semana en las diferentes actividades religiosas. ¡Gracias!